Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este día ventoso y lluvioso. Gracias Andrés por venir y bueno, todo el equipo. Queríamos que se quede más tiempo para poder contarles todo lo que es que él tiene para brindar en esta materia de pesca deportiva, así que quedamos ya programados para nuevas visitas. Gracias a Víctor y a todo el equipo de la generación, trabajando en conjunto para llevar adelante este lanzamiento y para seguir fortaleciendo las políticas públicas en cuanto a la pesca deportiva. Y bueno, más que nada agradecer nuevamente y ya en la presencia de todos ustedes contarles de la gestión también que se va a hacer desde Pesca con respecto al apoyo a los chicos de las escuelas que viven, o sea, las escuelas que están en lugares de espejo de agua con respecto a capacitaciones y donación de cañas y demás, que es muy importante también para acá. Sabemos que la pesca genera ingresos a diferentes emprendimientos y así también a las economías regionales, como por ejemplo todo lo que es Las Pampas, que por ahí la veía Fátima, Río Pico, Cholila, que estaba Lenis, o sea, es una actividad muy importante y que entre todos tenemos que cuidar el recurso. Gracias.